Cuenta la leyenda que en los años, comienzos de los años 80, en la primera formación de Jade, en la cual yo participaba como tecladista, junto a Juan del Barrio y Pomo, Juan del Barrio y otros teclados que hacían los bajos, y Pomo en la batería y después se sumó Pedro Aznar. Bueno, digo, en estos primeros ensayos que sucedían en Villa de Lina, en mi casa, Luis Alberto Espineta agarraba su auto, pasaba a buscar a Pomo y agarraba en la calle a Menábar para llegar a la General Paz y ir para Villa de Lina. Esta música que vamos a compartir hoy se llama Menábar por esa situación, por esa cuestión diaria de ir al ensayo de Villa de Lina. Tiempo después hubo varios cambios en la formación de Jade y apareció Leo Sujatovich, que es nuestro invitado de hoy, haciendo las maravillas que hace él siempre. Siempre es un músico tan admirado por todos nosotros porque tiene un nivel de sutileza y de interpretación exquisito. Así que hoy tenemos a Leo como invitado y también tenemos un invitado en bajo, Juan Pablo Rufino, que nos hizo el bajo en este tema fundamental. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!